Hace unos días el alcalde y el concejal delgado del área de asociaciones participaban del acto de entrega de llaves a la asociación RETUCA, un colectivo encargado del asesoramiento y la información a todas aquellas personas que pueden estar afectadas por los desahucios. De ámbito comarcal, la asociación establecerá su sede en nuestro municipio, en tanto que gran parte de los que trabajan en la misma son vecinos de la localidad, que llevan en este tema desde hace años, habiendo logrado grandes resultados en su mayoría, la paralización de todos los alzamientos. RETUCA, sobre todo, trabaja por el derecho a la vivienda. Ante todo, evitar desahucios. Para nosotros es la parte primordial, que una familia no caiga en la calle, no podemos permitir hoy en día que una familia esté en la calle. Entonces, nuestra labor principal es esa, entre todas muchas las que tenemos, es eso, que no vayan a la calle, el apoyo psicológico, porque aquí la gente viene muy mal. El apoyo jurídico, tenemos un equipo jurídico detrás. Y el acompañamiento, el acompañamiento de decir, voy a un banco, me voy a aprender a defender, voy a luchar por quedarme en mi casa, de una manera de alquiler social, de no quedarme con esa deuda. El alcalde significó la labor de este colectivo hablando de la consecución de un doble objetivo, ya que, por un lado, ofrece un gran asesoramiento técnico a todos los afectados por este problema y también cuenta con un destacado gabinete psicológico que les permite dar cobertura anímica a las personas que se enfrentan a un posible caso de desahucio. Lucas Torres aún así criticó que tuvieran que existir colectivos así, en tanto que reivindicó el derecho a una vivienda que deben tener todos los ciudadanos, por lo que manifestó el compromiso municipal de ayudar a Retuca en todo lo que hiciera falta, empezando por la cesión de esa sede. Esta asociación no tendría que existir. Esta asociación, yo diría que es hasta anticonstitucional, porque uno de los derechos que da la Constitución española a todos los ciudadanos, a todos los españoles, es derecho a una vivienda. Si se cumpliese al 100% y al pie de la letra la Constitución española, no sería necesaria una asociación como Retuca. En esa labor, el Ayuntamiento va a colaborar con esta asociación. En este caso, con esta unil de sede, con el mobiliario que sea necesario, pero también con todo aquello que pueda servir para que esta asociación pueda crecer en el sentido de dar información y en aquello que podamos colaborar para sensibilizar a la población y para informar a la población de no solamente un derecho constitucional, sino también de unos servicios que ofrece esta asociación y que para mí, desde luego, como alcalde, es muy importante. Retuca estará instalada en la Casa de las Asociaciones y mantendrá el despacho abierto todos los jueves a partir de las 5 de la tarde. Además, y continuando con su línea informativa, el próximo 11 de marzo llevará a cabo un taller sobre las cláusulas suelo. El tema estrella, las cláusulas abusivas. Vamos a hacer un taller el día 11 de puertas abiertas para todo el que quiera venir a aprender a leer su escritura, que es algo que hemos firmado todos, que hayamos pagado o todavía no lo hayamos terminado de pagar, es algo que hemos firmado de por vida y saber exactamente qué es lo que hemos firmado. Vamos a enseñar a la gente a que aprenda lo que ha firmado, lo que le están cobrando de más, cómo puede reclamar ese dinero, cómo se puede solucionar ese pequeño problema, que para nosotros es el más pequeño, pero bueno, ahí está también. Gracias. 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 Gracias.